El presidente Iván Duque inspeccionó este jueves la bodega del Ministerio de Salud y de Protección Social, ubicada en la zona franca de Bogotá, donde ya se encuentran nueve de los 44 ultracongeladores que fueron adquiridos y serán enviados a siete ciudades para el almacenamiento de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. La llegada a los ultracongeladores demuestra que Colombia sí está preparada para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Estas declaraciones las hizo el presidente Iván Duque tras una visita a las bodegas para las vacunas. Todo esto nos muestra que hay preparación, que hay la capacidad estructurada de distribuir, de almacenar y de llegar a las regiones, sobre todo con el dispositivo de tener bodegas en todo el país. El jefe de Estado aseguró que hay preparación y capacidad estructurada de distribuir, de almacenar y de llegar a todas las regiones del país. Ultracongeladores que estarán dispuestos en todo el territorio nacional. En este momento tenemos seis que pueden albergar más de un millón trescientas mil vacunas en este espacio y esto nos demuestra que Colombia se prepara con eficacia para que este plan sea totalmente exitoso. Al realizar la visita, el presidente afirmó que Colombia se prepara con eficacia para que este plan sea totalmente exitoso. Explicó que en seis de estos contenedores será posible albergar más de un millón trescientas mil vacunas. Colombia cuenta con 37 centros de acopio distribuidos en todas las capitales del país, los cuales tienen capacidad de distribución para más de 100 cuartos fríos en municipios de menor densidad poblacional. Esta preparación para nosotros es crucial porque muestra que la logística, el talento humano, la integración con las EPS, con las IPS, con los grupos de profesionales, con los programas de capacitación nos dará el alcance que queremos para llegar a 35 millones de colombianos. Los últimos tres ultracongeladores que llegaron al país fueron adquiridos con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias Fome por la subcuenta COVID-19. Los restantes seguirán llegando en los próximos días al país, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. La bodega de MinSalud, ubicada en la zona franca, cuenta con 2.000 metros cuadrados en áreas principales para la recepción de biológicos, donde se pueden almacenar 50 millones de dosis de la vacuna.